Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Yo por aquí, una vez más, como bien Este es mi pelo Esto es lo que pasa cuando yo me lavo la cabeza Y no me lo seco Se queda literal así Ondas naturales Entonces nada Quería hacerles este videito porque Muchos me han preguntado Por mi Instagram, que si no me sigues en Instagram Te lo voy a estar dejando en la cajita de descripciones Para que me sigas Que hago un video Del maquillaje que usé en las fotos De Crisma Que fue el mismo también que me puse Para el día de Acción de Gracia Ese es el maquillaje Más fácil que yo he hecho En los días de mi vida Literalmente, es súper fácil y súper rápido Lo que más me demoro es Haciéndome estas compañeras de aquí Ustedes saben que yo tengo la crisis del 2000 Que está finas atrás Y entonces es lo que más me demoro Literalmente Entonces nada Les voy a estar haciendo este video Se los voy a estar subiendo Y Obviamente les voy a quitar el sonido Porque ustedes saben que yo soy mamá 24-7 Y ahí está el Raio McQueen En su máxima Es Así Bien mandado Está el Raio McQueen Entonces nada Muchos besitos Recordarte que si no te has suscrito Por favor te suscribas Me regales un like Me vas a estar ayudando muchísimo Si compartes el video Y nada Vamos a ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno mis amores Este es el resultado del maquillaje Miren Es súper sencillo Siempre los labios rojos Resaltan muchísimo Recuerden siempre Cuando se den colores así claros en los ojos Resaltar los labios Y cuando se den colores oscuros en los ojos Poner los labios más tenores Para que no sea El rostro no se lo vea muy cargado También recuerden Se los voy a estar poniendo En el video Como lo voy a quitar el sonido En unas letricas Siempre de sellar el rostro Y a las personas que tienen el rostro seco Como yo La piel seca como yo No dejarlo tantos minutos Ustedes vieron que yo me lo puse Y automáticamente me lo quité Esto te va a ayudar A que tu maquillaje Te dure muchísimo más Entonces nada Ah Y no usen ropa negra Cuando se estén poniendo el popo Por favor Entonces nada Este fue el resultado Espero les haya gustado Vieron que es súper fácil En estas fiestas de crisma Uno siempre trata de buscar Lo más rápido Y fácil Y obviamente que luzca bien Entonces espero Creo que es una muy buena Alternativa para estas fiestas de crisma Espero les haya gustado muchísimo Si ustedes supieran la cantidad de veces Que yo tengo que parar Tengo que levantarme a buscar leche A buscar cookie A buscar lace A buscar A poner los muñequitos Ustedes ni se imaginan El trabajo que yo paso Para hacer estos videos Que en la vida real Me toma 20 minutos maquillarme Ustedes ni se imaginan Entonces nada Les voy a estar subiendo también Más adelante Un video De como hago las cejas Ya yo tengo uno en el canal Creo que se los voy a estar dejando En la cajita de descripción Pero mis cejas De aquel entonces A este yo la he mejorado Muchísimo más Y también he mejorado Mucho más la técnica De hacer las cejas Si no Se lo hago la semana que viene Se lo voy a estar haciendo La otra más arriba Y se lo voy a estar subiendo Entonces nada Muchísimos besos Espero que les haya gustado Este pelo Me tiene loca No sé ya que voy a hacer con él Me encanta Vérmelo así Ustedes saben que yo misma Soy la que me pelo Yo soy un desastre Yo misma Entonces nada Muchísimos besos mis amores Y hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!